Hola y bienvenidos al próximo episodio de la cocina de nutrición. Hoy vamos a aprender a preparar una quiche de tofu que es un trato a base de plantas rigoproteínas y que se puede disfrutar en el almuerzo, en la cena o el desayuno. Para la base vamos a necesitar de dos tazas y medias de garbanzos cocidos, dos cucharadas de aceite de oliva, media taza de harina integral, dos huevos y un poco de sal. Para el relleno vamos a usar una cebolla picada, cuatro dientes de ajo, una taza de vegetales, un bloque de tofu, media taza de leche de soya sin sabor, dos cucharadas de almidón de maíz, media cucharada de aceite de oliva y un poquito de sal y pimienta negra. Empecemos con la base. Echaremos un bol de garbanzos cocidos y lo vamos a mezclar con el aceite de oliva. Luego vamos a triturar estos dos completamente. Puedes hacerlo con un tenedor o un procesador de alimentos o una licuadora de mano, que es lo que yo voy a usar aquí en este video. Una vez que los garbanzos estén bien triturados, vamos a adicionar los dos huevos a esta mezcla. Y lo vamos a continuar mezclando hasta que estén bien combinados. Luego vamos a adicionar la sal y también vamos a poner la harina y lo vamos a mezclar hasta que estén bien combinados más una vez. Luego vamos a preparar un recipiente que pueda ir al horno con un poco de aceite y vamos a poner la base ahí. Una vez que esté listo, le haremos unos agujeros con un tenedor y lo vamos a meter al horno por 15 minutos en 200 grados Celsius o 400 Fahrenheit. Mientras se hornea, vamos a preparar el relleno de tofu. Primero vamos a poner el tofu en un procesador de alimentos con la leche de soya y la maicena. Vamos a mezclar esto hasta que tenga una textura cremosa, como puedes ver aquí en el video. Luego vamos a preparar los ajos y la cebolla y lo vamos a cocinar hasta que se queden transparentes. Cuando esté listo, le vamos a poner nuestra verdura favorita y la vamos a cocinar hasta que esté suave. Cuando esté listo, le vamos a agregar la mezcla de tofu junto con la sal y la pimienta y lo vamos a cocinar por 5 minutos hasta que espese un poco. Luego vamos a agregar este relleno sobre la base y volver a meter la quiche en el horno durante 40 a 60 minutos o hasta que el relleno se endurezca y la base esté crujiente. Y ahí lo tienes, una deliciosa quiche de tofu a base de plantas. Espero que disfrutes esta receta. ¡Gracias!